Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la distribuidora de huevos, el huevo de oro. Y usted se preguntará por qué. Y es que en el último año el huevo ha tenido una alza significativa de hasta un 100%. Quiero darles un ejemplo. Usted antes compraba un cartón de huevos y le podía salir de 1,500 a 1,800 colones aproximadamente. Pero en este momento el mismo mismo cartón de huevos le sale de 3,500 colones hasta 4,200 colones. Y estos aumentos han tenido lo que son los distribuidores, comerciantes, hasta uno mismo como consumidor, tomar otras medidas. Veamos la siguiente información. Así se desprende el último análisis de precios realizado por el Consejo Nacional de la Producción. Expendedores del producto afirman que este incremento lo provoca el alto costo de insumos. Por medio del motivo de los insumos que han estado tan elevados, entonces constantemente ha estado subiendo lo que es el kilo, cartón de huevos. Entonces ya tenemos que hacer el ajuste correspondiente al punto de tener un surtido de cuatro o cinco precios para acomodar al consumidor, al cliente. Vea un ejemplo. Solo en la última semana el cartón con 30 huevos subió en promedio unos 500 colones. Y el kilo de huevos pasó de 2,666 a 3,200, donde aumentó un 20%. Eso hace que por motivos de la guerra en Ucrania y el tema mismo de la crisis de contenedores, que poco a poco se va aliviando, hace que el precio haya venido subiendo de manera sostenida durante prácticamente todo el año y que los consumidores lo estén sintiendo de manera drástica en nuestros bolsillos, pues es un alimento primordial en nuestra dieta. Sin duda alguna se trata de otro fuerte golpe a los bolsillos. Se compra menos, porque en mi casa somos solo mi hijo y yo y él es el que consume, entonces, pero sí, claro que sí, huevos sí, todo es menos. Para mí es súper importante, siempre cuento con este tipo de alimento en la mañana, en el desayuno, y de ahí ni modo, hay que pagarlo, ¿verdad? En el Consejo Nacional de Producción afirman que estos precios podrían seguir en alza. En este caso, la tendencia para este año es que sigue incrementando, principalmente por la dependencia, en este caso que tiene también el país, al tema del principal insumo de alimento para los pollos de engorde y producción de huevo, que es el maíz amarillo. Y otros productos que también subieron en la Feria del Agricultor son la zanahoria, un 13%, quedando el kilo en 1.125 colones, el aguacate, un 4.7%, quedando el kilo en 1.985 colones, y el repollo, 2.6%, quedando el kilo en 920 colones. La carne y el pollo se suman a la lista de alimentos que han experimentado un aumento de precio en la última semana. El huevo es un platillo de consumo básico casi en todos los hogares costarricenses, y lamentablemente va en aumento como muchos productos. Desde Desamparados, este es un reporte de Karen Jiménez para NC11. Muchísimas gracias, Karen, por esta información.